Lo único que se estaban peleando prácticamente eran los... Antes yo me enteré al 10 minutos, ahora ya se me quedó ya solo 15 minutos, pero sí deben de cumplir. Y ya volviendo a lo de la feria, ya se tiene como un estimado de solicitudes para instalarse. Hay un medio de estacionamiento para el tema de feria que son permisos especiales. Hay un estimado de sobre 100 estacionamientos. Cabe mencionar que algunos estacionamientos ya operan todo el año, ya nada más nos pagan prácticamente la licencia especial para poder cobrar la tarifa de feria, que es el tiempo libre, y sin embargo esos se suman más los que son solamente para la feria, que son terrenos, que los habilitan para dar este servicio de estacionamiento. ¿Cuánto les cuesta esta licencia para operar ahí en la feria? Se les cobra por terrenos. Hay un promedio de ferios especiales, son 23 pesos. Depende del cajón y la categoría, porque tenemos de primeros, de segundos, entonces ya llegan ahí, los números no han estimado, pero depende mucho de la cantidad de cajones. Y de todas formas, ¿ya en la feria habrá alguna clase de revisión operativa para realizar que no se queden? Sí, mira, nosotros hacemos la revisión correspondiente, cumplidos con requisitos, se mandan al área de licencias municipales que pertenecen a finanzas, y ellos les hacen los pueblos correspondientes. ¿Y los que apartan de los lugares afuera de sus casas, en el mismo que los vehículos se hacen ahí? ¿Hay forma de regularlos? Mira, ahí en el tema está prohibido prácticamente apartar lugares, está prohibido poner conos o algún otro elemento que no sea prácticamente oficial, y pues ese tema lo trae directamente el tránsito municipal, o sea, ellos llegan, operan, sancionan, incluso cuando ven que es un elemento que hace la detención del ciudadano. Pero así está prohibido apartar lugar y prácticamente cobrar en la vía pública algún dinero o algún costo, y que pongan algún costo. Por eso les digo a los ciudadanos que cuando le digan 20 pesos por estacionarse, se nieguen y no deben de cobrar, y repórtenlo inmediatamente al área del 072, o repórtenlo directamente al tránsito municipal, y ellos van a operar. ¿Cuál es la tarifa máxima de la coroal-feria en ciudadano de 189? Sí, prácticamente subió, va a quedar en 120 pesos. En todo el año prácticamente en primera categoría son $16 pesos, $15 pesos segunda y tercera $13 pesos. Para las ferias de San Marcos, por hora, en primera categoría son $24 pesos por hora, porque tenemos dos modalidades. Por ejemplo, ustedes como ciudadanos pueden llegar y decir, a mí solamente cóbrenme por hora porque voy a estar una hora o dos, máximo. Ahí en la primera parte cobran prácticamente $24 pesos, $24 pesos por hora, $125 pesos tiempo libre, en primera categoría. Segunda categoría, $22 pesos contra $105 pesos en tiempo libre. Por ejemplo, las pensiones quedan en $540 pesos en primera categoría, segunda categoría $490 pesos, $430 pesos en la tercera categoría. Son los $15 pesos tolerables. Los estacionamientos sí suben a $8 pesos en centros comerciales. Eso sí, no sé, ya se debe de cumplir. Y eventos especiales, por ejemplo, cuando hay un baile o en el estado Victoria que hay estacionamientos que nos pagan una licencia especial, podrán cobrar hasta $45 pesos. ¿Para qué cobre más de esos? Si cobran eso, son acreedores a una, son acreedores a una, a perseguimiento, sanción o cancelación. Nada más, Isabel, ¿estos cinco pesos que dices son respecto al 2019? Este incremento de cinco pesos en la feria. Este prácticamente en el 2019 no se subió, no tuvimos ningún incremento. Sí, por eso, entonces el último precio es el 19 para acá. Gracias.